La moral La moral de las acciones y compañías representan la fortaleza mental y cohesión de los soldados que la forman. Cuanto mayor sea la moral, mayores serán las posibilidades de que los soldados se mantengan firmes en el combate. En la Worldstone Series se diferencia la moral que tiene una compañía al completo y la moral individual que tiene cada sección. Moral de la compañía La moral de una compañía es equivalente a la suma de la moral de su oficial y su valor de liderazgo. La moral de la compañía se reduce en uno por cada baja que tengan sus secciones por encima del número original de secciones que compone esa compañía, sin contabilizar al oficial. Chequeo de moral de una compañía Una compañía debe pasar un chequeo de moral cuando, por ejemplo, una de las secciones que la forman es eliminada o el oficial al mando de la compañía es eliminado. Existen otras circunstancias que podremos encontrar en el libro de reglas. Procedimiento del chequeo de moral de una compañía Realizaremos una tirada de dos dados de seis caras. Si el resultado es menor o igual que la moral de la compañía, ésta habrá superado el chequeo. Si el resultado obtenido es mayor que la moral de la compañía, ésta habrá fallado el chequeo de moral. Las consecuencias son distintas según la diferencia entre el resultado de la tirada y la moral de la compañía. Si el resultado de la tirada es entre uno a cuatro puntos mayor que el valor de la moral, entonces la compañía es derrotada y huye desorganizadamente. Se colocará sobre cada sección de la compañía un marcador de retirada en este caso. Si el resultado supera en cinco o más puntos la moral, entonces la compañía es totalmente destruida y queda inmediatamente eliminada del juego. Moral de sección La moral de una sección es equivalente a la moral de la compañía. Sin embargo, el valor de liderazgo del oficial sólo se sumará si la sección está dentro de su alcance de mando. Así, la moral de una sección fuera de mando será la moral de su oficial, sin contabilizar su valor de liderazgo. Además, la moral de una sección se verá reducida en un punto por cada baja que haya recibido. Acciones que provocan el chequeo de la moral de una sección Cuando pretenda activarse estando fuera de mando o cuando intente cruzar una alambrada, por ejemplo. El resto de ejemplos los veremos completamente en el libro de reglas de la sección. Procedimiento del chequeo de moral de una sección El procedimiento para la realización de chequeos de moral de la sección es similar al que se lleva a cabo para los chequeos de moral de la compañía. Realizaremos una tirada de dos dados de seis caras y la compararemos con la moral de la sección. Si el resultado obtenido es menor o igual que la moral, la sección habrá superado el chequeo. Pero si el resultado es mayor, entonces habrá fallado el chequeo de moral. No obstante, para los chequeos de moral de excepción, de acuerdo con la acción que provocó el chequeo, las consecuencias de pasar o fallar el chequeo son diferentes. En el libro de reglas de la serie se especifica cada caso concreto detalladamente.